¡Suscríbete al canal! Un minuto más en esta edición del Deportivo de QM. Aquí estamos por la pantalla para acompañarlos hasta las 7 de la tarde con todo lo que tienen que saber del deporte de la Provincia de Buenos Aires. Cuando se reanudó el fútbol de la primera edición de la Argentina, cuando se están jugando los Juegos Panamericanos de Toronto. Bienvenido, Fer Pujol. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Lucho? Buenas tardes para vos y para toda la gente que nos hace el aguante aquí en QM Noticias. Volvió el fútbol después de mucho tiempo, obviamente, del fútbol argentino. Está claro que después de lo que fue toda la cobertura de la Copa América. Recuerdo el sábado pasado cuando allí por las 8 de la noche contábamos y debateamos un poco qué va a ser del futuro de la selección y de los jugadores. Ya pensábamos de a poquito en lo que empezaría a ocurrir en la jornada de ayer porque vamos a repasar la victoria de gimnasia en Zarandí. El empate de estudiantes aquí en la Ciudad de La Plata frente a San Martín y San Juan. Pero terminó la Copa América. ¿Y qué comenzó, Lucho, en Toronto? Los Juegos Panamericanos. La edición 2015 de los Panamericanos con la primera medalla para la Argentina. Medalla de bronce para el seleccionado nacional con una delegación que tiene más de 400 deportistas. 4 mujeres son las encargadas de darle la primera medalla a la Argentina. Baile, fiesta en Toronto como aquí en el estudio con alguno de nuestros cámaras. La Argentina que se alza con la primera medalla en el quinto día de competencia. Buena performance para el equipo de canotaje en los 500 metros. Canoa de 4, medalla de bronce que en un rato estaremos compartiendo. Cuando se acaba de meter un argentino en la final de ciclismo de BMX. Si no lo conocen, son las bicis esas chiquititas. Me voy achicando. Son las bicis chiquititas. BMX, final empate de la Argentina en fútbol femenino. 1 a 1 con Trinidad y Tobago. Cuando ganó 2 a 1 finalmente. Muy bien, ahí está. Me corrige Jero. Faltaba muy poquito. Yo ya di el empate. Obviamente, 1 a 1 con Trinidad y Tobago. No era bueno para la Argentina. Bueno, finalmente victoria para el equipo femenino. Victoria y derrota en el primer partido triunfo. Y en el segundo caída para el seleccionado femenino de rugby. En un rato vuelve a jugar su juego, su segundo partido. El seleccionado masculino de rugby. Y en un rato estará peleando en judo Paula Pareto. Es la representante de la provincia de Buenos Aires. Una de las cartas más importantes que tiene la delegación argentina allí en Toronto Ferro. Y además de todo esto que les estaba comentando recién, Lucho. Estaremos con lo que es una nueva fecha del Top 14 de la URBA aquí en la provincia de Buenos Aires. La actividad de todos los equipos que buscan, obviamente, salir campeón. Y también estaremos repasando lo que vivimos hace un ratito, nada más, aquí en la pantalla de QM Noticias. Lo que fue la serie clasificatoria del TC Pista. Recordemos que mañana, desde las 11, estaremos en directo con lo que será la carrera del turismo carretera. La número 7 de este calendario 2015 que tendrá lugar en Termas de Río Hondo. Allí toda la agenda para estar dos horas junto a ustedes en la provincia de Buenos Aires. Compartiendo lo más importante del deporte. Ya nos vamos a la cancha de Quilmes porque allí juega Quilmes, el local, frente a Banfield. Equipo de buena propuesta. Escuchá. Mirá, permíteme la mano. Me lo vienen viendo en la provincia de Buenos Aires. Vueltita de Fer Pujol. Ahí está. Para todas las mujeres que en la provincia pedían la vueltita de Fer Pujol. En el comienzo del deportivo nos vamos a ir a la cancha de Quilmes. Allí está nuestro compañero Matías Catojio porque se está disputando una nueva fecha del fútbol argentino. Recién les contaba Fer Pujol el empate de estudiantes, la victoria de gimnasia ayer frente a Arsenal de Sarandí. Empate de argentinos y Belgrano en la jornada de hoy. Así que ya nos vamos a estar yendo allí a Quilmes compartiendo también lo que ha pasado en la jornada. Lo que es también no es el clásico del sur, recordemos, del Gran Buenos Aires. No estamos hablando de la provincia, sino del Gran Buenos Aires. Pero Quilmes y Banfield tienen una historia bastante interesante de enfrentamiento. En un rato la estaremos repasando, obviamente, con Mati Catojio desde allí, desde el Estadio Centenario en Quilmes. Cuando podamos ir nos van a avisar. Pero aprovechamos para comentarles que algunas de las cuestiones que quedaron cortitas no van a ser parte de nuestro deportivo. Pero sí está bueno remarcarlo, parte de lo que fue la Copa América. Hubo muchos rumores. Terminábamos el programa pasado con muchos rumores. No solamente con análisis de lo que fue la derrota argentina en la final, sino también con el futuro. Que parecía incierto de varios jugadores. Caso Messi, Casemacherano, Caso Lavesi. Bueno, todos ellos, por intermedio de las redes sociales, como hacen habitualmente los jugadores, se encargaron de aclarar de que ninguno va a dejar la selección. Tema que iremos repasando con el correr del año. Pero es importante remarcarlo porque cerrábamos el deportivo el sábado pasado haciendo mención a esto. No jugó la Copa América, pero juegan todas las canchas. Bienvenido, Mati Catojio. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo vas, Zafiro? Muy bien aquí, apostados. En el Centenario, en el José Luis Meiner, en cancha de Quilmes. Estamos en el acceso. Aquí entran los hinchas que van a la Popular, los que van también a las distintas plateas, periodistas, de todo un poco. Todos pasarán por este punto, todos pasarán por aquí, por el móvil de Cuamena Noticias, para que a las 19.10 se enfrenten. Es el clásico del sur de Conurbano en la Provincia de Buenos Aires. ¿Está bien? Sí, claro. Está muy bien. Está muy bien la referencia. Recién lo decíamos, ¿no? Obviamente está Lanús, está Temperley, pero bueno, este es uno de los cruces más picantes. Es verdad, y que Banfield les lleva 8 al conjunto cervecero. 8 triunfos por sobre el cervecero. Está Banfield, después vamos a meter en todo eso, pero con un reinicio, una segunda vuelta, una segunda etapa de este inédito torneo de 30 equipos, se terminaron las 15 primeras fechas y arranca el número 16 con este gran partido aquí. Mientras pasan los chicos, los hinchas de Quilmes. Ahí están los muchachos. Estarán, obviamente, en la Popular metidos alentando al conjunto cervecero. Pero decidamos, y nos metemos un poquito, Lucho y Fer, en lo que es Quilmes y en lo que es Banfield. En el local, ¿no? Este equipo, que como altas tenemos que sumar, por ejemplo, la vuelta de un hijo pródigo, la vuelta de Arnaldo Pitu González, que la rompió toda la descoción Santa Marina. Santa Marina hoy que está segundo a un punto de patrón del torneo Nacional B, con un gran torneo del 10, del Petitcito, del Rubiecito, que no ha tenido continuidad, no le ha ido bien en Quilmes, pero espera que esta sea la chance. Se le venció el préstamo de seis meses y volvió al conjunto que dirige Julio César Falcioni. También del boliviano, de Oscar Vaca, quien ha jugado la Copa de América y además de Pedraza, un jugador libre que incorporó el emperador. ¿Tenemos que hablar de bajas? Sí. Y para mí es importante. ¿Cuál? ¿Por qué es importante? Porque es el enano. Es Diego Bonanote. Un jugador que le daba juego, que le ha rendido a Quilmes y que de ahora en más no estará más jugando aquí en la provincia de Buenos Aires porque se ha ido al Granada de España, altas y bajas. Creo que ha perdido fútbol, pero esperamos que lo encuentre en Pitu González, que lo pueda hacer tranquilamente y que Vaca refuerce un poco la defensa, que creo que fue uno de los puntos más bajos del equipo de Falcioni. Bien, Mati. También remarcar lo siguiente cuando vamos a ir a la primera pausa del programa, después la vamos a seguir, Mati. Pero lo cierto es que no muchos recuerdan que Quilmes, por ejemplo, tuvo una mala racha de varios partidos sin ganar, pero en el cual merecía un poquito más. El último partido lo terminó ganando, le ganó 2-0 a Quilmes, partido que estamos compartiendo también aquí con la gente en vivo por QM. Y repasar que tiene 16 puntos, no está en una posición, a ver, de privilegio. Pero está ahí, promediando la mitad de la tabla. Y Banfield viene de empatar 0-0 con Sarmiento de Junín y tiene 22 unidades. Es decir, los dos están ahí, un poquito más arriba de la mitad de tabla. Creo que el que gane hoy puede arrancar, obviamente, bien la segunda parte del año, pero también empezará a posicionarse, ¿no? Sí, y creo que de aquí tenemos un paralelismo entre altas y bajas en este mercado de pases, en el que ganó Quilmes y el que ganó Banfield, o el que perdió Quilmes y que han perdido Banfield, creo que el taladro ha sido más perjudicado. Se le han ido los dos extremos después del corte, si quieren, nos estaremos metiendo con la actualidad de Banfield. Pero de Quilmes esto. Y además, chicos, 8 jugadores entre lesionados, operados y demás, que si quieren después del corte los repasamos. Mati, ¿nos mostrás un poco cómo está allí la previa, la entrada a la cancha de Quilmes? ¿Cómo está el panorama en el estadio? Vamos a dar una vueltita, si podemos, allí con los muchachos del móvil para recordar cómo... Ahí Marcelo nos muestra cómo viene la gente, que está entrando con mucha tranquilidad al estadio de Quilmes, porque 19-10 es el partido, recordémoslo. Fijate a ver si... Recordemos que el partido arranca 19-10. Bueno, chicos, ya que están entrando a la cancha, lo molesta un segundo. ¿Cómo va, nombre? Cristian, Iván. Cristian. Iván. ¿Edad? 28. Bueno, Cristian, contámos un poquito, ¿qué te pareció este receso? La jugada que trajo Quilmes, se fue buena nota. Sí, bueno, no le estaban dando mucho protagonismo tampoco. Esperemos que encuentre el equipo y podamos ir un poco para adelante. La hinchada siempre va a estar, ganemos o perdamos, van a estar, pero un poco de actitud. ¿Se lo banca Falcioni o está en la cuerda flojo? Vamos a ver qué pasa en este partido, que es el Clásico del Sur, que es un partido realmente importante. ¿Se lo banca o está ahí? Está ahí, pero tampoco hay que ser tan duro. No tenemos un equipo de los mejores, pero si le sabe dar uso a la figura del equipo, yo creo que con Chirola y cuando vuelva el Chapus, va a mandar 10. Tiene que salir adelante, siempre con fe. Va a bancarlo hasta el final. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a Quilmes? ¿Por qué no arranca? ¿Por qué no termina de convencer? ¿No está un poco más arriba en la tabla? ¿Mereció más? Sí, se perdieron algunos puntos que fueron bastante boludeces o cosas así. Muchas cosas sobre el final y esas cosas también. Es verdad que nos faltó juego. Yo veo que es un equipo que tampoco tiene tan buenos jugadores como otros anteriores, pero se le puede pedir un poquito más. Se ha hecho hincapié en cuidar un poco las arcas del club, en no gastar tanto y que el plantel realmente capaz no tenga la calidad que el hincha merece. Sí, sí, tal cual. Sí, es re importante también darle tiempo a los inferiores. Y bueno, esperemos que podamos remontar. La última, cortita para los dos. Se fue Bonanote y la 10 quedó libre ahora. ¿A quién se la damos? No sé, yo ayer miraba el partido Arsenal y lloraba. Sinceramente, viéndolo a Caneo ahí, pero no sé. Hay que tenerla, que venga uno y que la reclame. Vamos a ver si el Drupi se la gana. El Drupi Gómez, puede ser Chirola, puede ser Pitu González. ¿A quién se la damos? Yo la dejo libre hasta que vuelva Caneo. Gracias, chicos. Gracias y suerte. Hasta ahí pasaba la palabra. Los hinchas de Quilmes metidos en esta previa. En ocho, un dato de colores. Se fue Bonanote, la 10 no tiene dueño. No la agarró nadie. Habrá que ver si alguno de los históricos, algún jugador de Quilmes se hace cargo y se calza esa camiseta emblemática para todo equipo y jugador del fútbol. Lo último, ¿cómo está el día allí? ¿Se viene el agua o no? Ay, pa, 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 esperemos que no. Esperemos que no, porque voy a estar empapado. No, no, no. Está realmente complicado, Lucho. Yo creo que... No, no tengo paraguas, pero haremos la salida desde adentro de la unidad móvil. No sé, desde la cancha de Fútbol 5 está aquí, justo enfrente de la cancha de Quilmes. Un dato realmente que no pasa en muchos lados. Enfrente de una cancha, un estadio de fútbol y una cancha de Fútbol 5. Y con un complejo de Fútbol 5 que se sigue jugando. Así que de última, Lucho, haremos notas desde ahí adentro de algún jugador. Seguiremos a un partido de Fútbol 5, no sé. Algo vamos a inventar, queda tranquilo. Bien, sigues en la unidad móvil, que sea en la de QM. Tratá de que no sea una publicidad porque no te sacan más. No, no, no. Bueno, siempre, como siempre, en la unidad móvil de este QM Noticias. Y estándonos en el QM Deportivo, recorriendo la provincia de Buenos Aires. Hoy tocó el José Luis Mainers. Hoy estamos aquí, en la cancha de Quilmes. Mati, volvemos en un rato. Abrazo grande. Dale, lo estamos viendo. Ahí estaba Matías Castorgio. Desde Quilmes, en un rato, el cervecero frente a Banfield. Está jugando River y Temparlay en estos momentos. Partido que da continuidad a la fecha. Es un rato, empataban Belgrano y Argentinos en Córdoba. Todo esto en un rato, en minutos. Nada más, allí vamos a compartir lo que pasa en el fútbol argentino. Nos vamos a Toronto porque se están jugando los Juegos Panamericanos. Nosotros cumplimos con la primera pausa y continuamos.